El matemático Alan Turing nació en Londres y al año de nacido sus padres volvieron a la India, dejándolo al cuidado de una pareja de amigos. Excéntrico desde pequeño, iba en bicicleta con máscara antigas por su alergia al polen. Durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado para descifrar los mensajes alemanes imposibles de decodificar. Creó una máquina que lo consiguió y salvó miles de vidas. También fue creador del primer algoritmo para un juego de ajedrez por computadora y de un test para determinar si una máquina es capaz de pensar por sí sola. Condenado por el delito de homosexualidad y sometido a la castración química, se habría suicidado mordiendo una manzana contaminada de cianuro. 60 años después, la reina Isabel Segunda le otorgó el perdón real.